Correcto, estamos hablando entonces de revolucionarios de café aquí en Miraflores, es más o menos la imagen, ¿no? Sentados frente a un café, a un capuchino en un parque Kennedy, tratan de transformar el mundo, o sea, son los revolucionarios de café. En todo caso, lo cierto es que ese documento de la CBR, la Comisión de la Verdad y Reconciliación, ha traído una serie de jaloneos y no ha generado paz, no ha generado concordia, ¿no? Al contrario, divisiones. El otro tema, y es importante... Hay un tema, Jaime, que me gustaría ampliar sobre esto, ¿no? Por ejemplo, para dar un ejemplo concreto que los numerosos televidentes van a poder captar. La Comisión sostiene en sus conclusiones que ha habido alrededor de 70.000 muertos, de los cuales hay 30.000 reales y el resto es una proyección que se ha demostrado técnicamente que es inválida. Pero luego es una mentira. O sea, gente en el purgatorio, o sea... Sí, no existe. O futuros muertos. Exactamente. Pero además de eso, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que sostiene la Comisión? La Comisión dice, lo dijo públicamente Lerner, el presidente de la Comisión, que el 54% de los muertos fue provocado por sendero, fundamentalmente en menor escala del MRTA, y el 46% por la Fuerza Armada. Y esto lo colocan respecto de su proyección de 70.000 muertos. Pero luego, en la letrita chica de las conclusiones, señalan que esta cantidad corresponde a los 30.000 muertos reales. 54% sendero, 46% la Fuerza Armada. Pero que cuando se hace la proyección a 70.000, se invierte la figura y hay 54% muertos por la Fuerza Armada y 46% por sendero. ¿Por qué dijo, afirmó, que esta cifra era al revés Lerner en sus declaraciones públicas? Porque no le convenía salir a la Comisión de la Verdad a decir que la Fuerza Armada había matado a más gente que sendero luminoso. Con cuanto demuestra el manejo político que ha tenido. Y yo, en esa oportunidad, en una entrevista que me hizo careta, le contesté a Lerner, que había dicho que habían sido los años de la vergüenza para el Perú, que en mi opinión eran los años del coraje, no de la vergüenza. Y en todo caso, de la vergüenza para quienes como Lerner se habían escondido detrás de sus escritorios universitarios, mientras otros salíamos a recorrer el Perú apoyando a la gente que estaba siendo masacrada y torturada por sendero luminoso. Y es importante hacer un deslinde, Francisco, el tema del Fujimorato. Está muy bien, nosotros reconocemos a muchos militares que han tenido el coraje, y han tenido patriotismo, y han tenido profesionalismo. Pero también había criminales, ¿no es cierto? También es cierto, y también había Sendero Luminoso, una organización criminal, ¿por qué no decirlo maldita, que nos hizo muchísimo daño? Pero también hubo un Fujimorato. ¿Cuál es tu posición, Francisco de Canseco, con respecto a este tema del Fujimorato y la lucha contra, digamos, el senderismo? Bueno, nosotros, a nivel del Consejo por la Paz, al día siguiente del autogolpe Fujimorio 92, convocamos una asamblea y nos pronunciamos en contra del autogolpe y de esta ruptura de la democracia protagonizada por un hombre con vocación de dictador como es Fujimorio. Nosotros hemos condenado, por supuesto, los actos de la Cantuta, de la apoyada de los barrios altos, todas las violaciones realizadas por la Fuerza Armada. Pero, simultáneamente, cosa que no han hecho las ONGs de izquierda marxista, hemos también condenado, por cierto, las innúmeras violaciones realizadas por Sendero Luminoso y por el MRTA. Eso es importante, eso es importante, estimados televidentes, que quede claro el asunto, porque puede haber alguna tergiversación por ahí. El tema es la corrupción, don Francisco. Apareció don Yehude Simón diciendo, yo cuando sea primer ministro voy a dedicarme al tema anticorrupción. Nosotros dijimos aquí, en esta mesa, yo se opino en su programa, nosotros dijimos, no estamos seguros de eso. No estamos completamente seguros de que Yehude Simón vaya a ser el Adalí de la lucha anticorrupción. Y parece que esto se ha cumplido. ¿Qué piensa usted de la posición anticorrupción de Yehude Simón? Yo creo que la misma posición de estar como primer ministro de este gobierno ya dice mucho, ¿no? Pero con respecto al tema anticorrupción, ¿qué va a plantear el Consejo por la Paz? ¿O cuál es su óptica sobre el punto? Bueno, en nuestra más reciente Asamblea General de hace una semana, hemos convocado una nueva Asamblea para el 15 de enero y se ha dado plazo a los delegados de las instituciones que integran nuestra institución y nuestra Asamblea General para que preparen sus propias propuestas respecto del tema de la anticorrupción. La presidencia del Consejo de Ministros colgó una propuesta, que la hemos bajado y que se ha distribuido a nivel de los integrantes de nuestra Asamblea para que dé en mano un pronunciamiento que vamos a emitir después del 15 de enero. Yo creo que acá no tenemos por qué precipitarnos. El juez Simón dijo que en 45 días corrió, lo importante es hacer las cosas bien hechas, lo importante es que no se repitan cosas como las que yo viví cuando acepté integrar la Comisión Nacional Anticorrupción de la época de Toledo y después de unos meses renuncié porque le extendieron el nombre y le redujeron las funciones. Entre otras cosas, las asambleas anticorrupción donde el pueblo podía participar las cancelaron. Acá en San Juan de Lurigancho, nosotros en 2005, con el apoyo de dos radios locales, hicimos una asamblea anticorrupción en la calle, donde participó la ciudadanía. Como debería ser. Contigo, comprometerte Jaime, para hacer una nueva asamblea en curso de este año. Con todo. Yo creo que estas cosas se hacen con participación popular, no desde la cúpula, no manejadas desde los escritorios con aire acondicionado de la presidencia del Consejo de Ministros o del Palacio de Gobierno, sino con el pueblo, que es la víctima central de los actos de corrupción. Correcto. Muy bien. Han escuchado ustedes entonces a Francisco Díez Canseco Távara y nosotros decimos siempre que tenemos una posición acá. Nosotros estamos de acuerdo. Ese tema anticorrupción debe nacer de las bases. Y siempre me presto para este tipo de acciones. Cuando estuve en la marcha, convocado por el Comité Cívico de Acción de Lucha contra la Corrupción, estuvimos marchando en Miraflores, al frente. Y en esta oportunidad, si me convoca Francisco Díez Canseco, también estaré. Porque lo importante es que el pueblo se beneficie con acciones realmente auténticas. Muchas gracias, Francisco Díez Canseco. Y tu mensaje navideño, ya para despedirme. Bueno, entre todo, Jaime, muy agradecido. Te felicito por este programa. Yo opino que es una ventana de participación en un escenario que está copado por gente que cree que la pasarela política solamente está integrada por aquellos que ellos mismos convocan y que sirven a sus propios intereses. Yo sé que aquí servimos a la democracia, a los altos intereses populares, a la lucha contra la corrupción. Y en ese sentido, mantengo el compromiso que he tenido en el curso de toda mi carrera pública para seguir adelante manteniendo en alto esas banderas. Y por supuesto, mi cariñoso, saludo, mi cordial saludo, mi abrazo fraterno a todos los televidentes, a todos los pobladores de San Juan de Luriancho en esta fiesta respecto a la cual yo me permito decir algo recordando un maravilloso artículo escrito por mi mentor y maestro Don Manuel Cevane. No perdamos el sentido real de la Navidad. La Navidad no es regalar cosas, es regalar amor. La Navidad no es exhibir árboles, aunque son válidos. La Navidad es exhibir el sentido de fraternidad, de solidaridad, de amor al prójimo que nos han inculcado desde chicos en nuestras casas y que debemos mantener siempre en alto para la nueva generación. Correcto. Regresamos después de un corte comercial. Permítame, por favor.